Si de comida de monta se trata mi gente, aquí el día de hoy les traigo un conejito desmechado con una yuca que parece la propia harina en pasta y un suorito que no puede faltar mi gente. Esta vez decidí rallar nuestro ají y nuestro tomate, las siguientes verduras y decidí picarlas en cuadritos o al gusto de cada quien. Agregamos nuestras especies, nuestra sal. Agregue salsita de tomate, achiote para darle color, vamos a poner a sofreír entonces nuestras verduras que vayan soltando todos sus jugos. Agregamos nuestro conejito, revolvemos bien para que se integren todo. Agregamos nuestra pimienta negra, también vamos a echarle un toquecito de vino blanco y esto es al gusto. Y por terminado vamos a introducir un poquito de cilantro y así queda nuestra presentación. El día de hoy veríamos que si esto no se ve delicioso, acompañamos esto con un rico suero nuestra yuca, mi gente que no puede faltar en esa mesa. Acompañamos este delicioso plato con un jugo rico de guanábana.